¡Suscríbete al canal! Te lo bancaste a Macri en la calle, boludo, que no va a ser un... No, 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 sí, sí, no, eso no tenga ninguna duda. Bueno, además, están las crónicas, no es que lo inventé, ¿no? Crónicas de una muerte anunciada, la de Macri. Sí, sí, es verdad. Bueno, ahí estamos. Si vamos a hablar de crónicas, vamos a hablar de la muerte anunciada. Che, Pablo, yo recién decía que vi algunos números con respecto a Alberto, y sorprenden para bien. Los números de intención de votos, de imagen positiva, vi algunos números que me dejaron impactado, porque incluso votantes que no son antiteronistas, pero que tampoco son peronistas, por los números que vi, hoy lo estarían votando Alberto, y me llama la atención. Y hay preocupación en el aparato de la derecha más recalcitrante y en las ganas de corporaciones, en lo que le está contando a la gente. ¿Vos cómo lo percibís? No, no, yo creo que sí. Ya después del infierno que hemos vivido en los últimos cuatro años, la verdad que como manejó el presidente y todo su equipo el tema de la pandemia, por un lado, cómo acudió en ayuda de los sectores más necesitados, aunque tuvo algún desliz, yo fui crítico respecto a los ATP, porque, bueno, hay algunas empresas que realmente se me da una vergüenza que se han pedido ATP y que el gobierno le haya dado, ¿no? Que llegó Coca-Cola, La Nación, Clarín, Caputo, bueno, pero en fin, en definitiva lo que te quiero decir es que no me sorprende que el pueblo argentino tenga un respaldo muy fuerte hacia la gestión, hacia el presidente, hacia la vicepresidenta, y hacia todos los gobernadores de la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque, bueno, la verdad que se nota lo nacional y popular del gobierno. ¿Hay alguna cosa que yo creo que hay que...? Hay que agregar algún dato. Muchas de esas empresas que yo coincido, fue un error que se le hubiera dado el ATP, muchos lo devolvieron, ¿eh? Y a muchos ya no pueden entrar de nuevo en el ATP. Es un error que se corrigió. Tarde, pero se corrigió. Lo quiero decir para contar todo, ¿no? Contemos que se mandaron una regada, pero también que la corrigieron. Es verdad, es verdad, no, sí, sí, estoy de acuerdo. Pero, bueno, por eso te digo, en términos generales, no, no, queda claro que la gente, inclusive, como vos decís, aquellos que no son peronistas o que no lo votaron, hoy lo votarían. No, no, no todos, ¿eh? Porque la derecha está bien despierta y haciendo daño a través de los medios masivos de comunicación. Hay un grupo de peronistas que son tremendos. Da asco verlos, las gorilaras que repiten todos los días. Cuando el gobierno aplica cuarentena fuerte, están en contra de la cuarentena fuerte. Cuando la fecha inicia, están en contra de la fecha inicia. Bueno, en realidad, en eso también hay que tener en cuenta que, haga lo que haga el gobierno, lo van a salir a cuestionar duramente, de parte del sector del poder. Por eso, la foto del 9 de julio, de mi parte, fue criticada por decir, ojo con este tipo. Los sentados en primera fila y después te clavaron el puñal por la espalda a alguna de ellos. Esto es lo peligroso, esto es todo. Porque no se puede confiar en quienes han destruido la Argentina, no solo en los últimos cuatro años, a lo largo de la historia de nuestro país. Yo creo que hay que estar atento, pero que no hay que dejarlo libre. No sé si me entienden. Parece que tenerlo cerca y bien controlado. Como lo hablaba el otro día con Hugo, hace unos días, le dice una nota a Hugo, no sé si tuviste por qué escucharla, yo te la mandé, pero no sé si pudiste escucharla, conversábamos este tema. Hugo es Hugo Jacky para la gente, para nosotros es Hugo, pero para la gente es Hugo Jacky. Que es el hombre importante de CTA, y me parece que está bueno que Hugo pueda decir que Alberto le pidió disculpas, que fue un error, que se equivocó y que está bueno que estén, pero yo soy muy perenista, Pablo, uno sabe. Y yo te voy a responder como respondería general. Los muchachos son buenos, pero controlados son mejores. Sí, yo lo que te digo es que para controlarlos, bueno, qué sé yo, la táctica que utiliza el gobierno. Yo puedo opinar desde afuera, porque yo en realidad siento que un gobierno por el cual peleé y estuve mucho en la calle y en paréntesis políticas anteriores, para que esté, pero no soy parte del gobierno. Es decir, no, no es, mi rol no es el del ministro de Defensa del compañero Rossi, que al fin le debe lealtar al presidente y tiene que bancarlo y defenderlo en todos, haga lo que haga. Yo puedo tener alguna crítica, y vos lo sabés, Jorge, me conocés, que no creo en la construcción donde todo está bien, todo es decir que sí, pero bueno, el presidente dice, el pueblo argentino yo creí que quería la estatización de Vicentín y me equivoqué. ¿Y quién le dijo que el pueblo no la quiere? Porque salieron algunos periodistas a cuestionar o a un grupo de gente a movilizarse que representa a los sectores más nacionales, eso bastó para que no se avance la explotación. A nadie yo no, eso no lo comparto. Y que el dispuesto a la grande fortuna se esté demorando, tampoco, porque una de las medidas principales que va a tener que tomar el gobierno, nuestro gobierno, cuando pase la pandemia, es ayudar a la familia argentina que están hasta el cuello tapadas de deudas, ya sea por la tarjeta de crédito, ya sea porque adeudan cuotas de la luz, del gas, de los impuestos, y con qué plata lo va a hacer. Si no hay impuestos a la grande riqueza, siempre van a poner, o vamos a poner los mismos. Estas son las cosas que yo discuto. Me parece que se podría avanzar pensando en esas cuestiones, más allá de que, insisto, no, eso no implica no tomar medidas tan drásticas, porque lo de Vicentín es una estafa al pueblo argentino, porque en definitiva es una estafa al Estado, al Banco Central, al Banco Nacional, eso es una estafa al pueblo argentino. Y no puede ser... En las dos últimas, concuerdo 100%, no te agrego nada, en las dos últimas, en Vicentín, y en la demora del impuesto a la riqueza, concuerdo 100% más. Creo que no solo está demorado, sino que están trabándolo para cambiar un sentido social, porque acá también tenemos que tener en cuenta la conformación de sentido, que es algo que también discutí con Hugo el otro día, que es, ¿por qué nosotros no tenemos medios que puedan crear sentido? ¿Por qué el sentido está en manos de la derecha? ¿Por qué los grandes medios que crean no solo opinión, sino sentido común, están en manos de la derecha? Nosotros no tenemos eso. Y es una herramienta que necesitamos claramente. Por eso te digo, Jorge, este es un momento propicio, porque donde las grandes potencias del mundo están estatizando o del total o parte de las empresas privadas, por la ayuda que le han dado, caso, la ustanza en Alemania, es el momento para pensar en que el Estado pueda tener medios propios, medios con mucha llegada al pueblo argentino. Y para tener medios propios, no estoy hablando de expropiar los canales que son funcionales a la derecha, como lo es la mayoría de los periodistas de Canal 13 o la mayoría de los periodistas de Telefe, lo digo claramente, no sé yo, la representación más clara de eso es Cristina Pérez en el noticiero a la noche y por otro lado Guiñaki en TN en Canal 13. Son los ejemplos de Anaca, lo que te quiero decir con esto es que si no tenemos un medio de comunicación propio nos van a ganar la batalla cultural, este es el peligro. Y bueno, como dice lo que le costó a Chávez el tema de la pelea contra los medios en Venezuela cuando Chávez era presidente. Fue él también. Ahora, es verdad que sin la comunicación en manos del pueblo se hace complicado. La derecha siempre va a tener su medio de comunicación porque tiene plata para tenerlos. El pueblo no tiene plata. Si no lo hace el Estado ¿quién lo hace? Pero el Estado debería hacerlo. Yo ahí te voy a meter en un quilombo, perdóname, te voy a meter en un quilombo. Pero creo que la pata genial también debería generar poder en ese sentido. Por ejemplo, como lo dice Santa María. A mí lo que hizo Víctor me parece genial como modelo. De negocio, de negocio. No solo de media sino de negocio. No, 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 está bien. A mí me parece muy bien eso. Pero yo estoy hablando está bien. Los sindicatos lo puede conducir un sector combativo, progresista, democrático o lo puede conducir un sector de droga. No sabés qué es eso. Ahora, si los medios son del Estado, o no todos, pero una parte, si el Estado disputa la hegemonía que tienen hoy los sectores más concentrados de la economía que son dueños de los canales, de las radios, de los diarios más, este, de mayor difusión en el país, si disputa eso con herramientas propias, tenemos más posibilidades de pensar en una comunicación al servicio de la formación del pueblo. Una comunicación al servicio de ir generando conciencia a favor de defender lo propio, lo nuestro, defender los valores de nuestro país y no, como está en estos medios, como te decía, muchos de estos periodistas han trabajado contra la cuarentena en defensa de las empresas y en defensa de lo contrario a lo que planteaba el presidente. El presidente decía prefiero que se me caiga una empresa pero no que se me caiga una vida en el tema de la cuarentena. Y esto no, esto la verdad daban manijas permanentemente para que se levante la cuarentena, para que se abran los comercios y después, bueno, pagamos con la vida de los que menos tienen porque dice que este virus es una enfermedad que no tiene, hace diferencias sociales, que ataca a los, le puede atacar a un rico como un pobre. Lo cierto es que los que caen como moscas son los pobres porque los pobres no tienen plata ni para lavandina, no tienen agua en la casa, no tienen los baños en condiciones, no tienen las condiciones como para poder cubrirse frente a esto. Así que es desigual, es desigual también esta enfermedad. Por eso digo que en todo caso este, bueno, estas cosas que te planteaba, ¿no? Bueno, Pablo, te llevo por otro lado, te pido perdón, pero la verdad que me fui por otro lado y me parece que salió una nota distinta a las que hacemos, creo que hablamos de otras cosas, me parece que está muy bueno porque la Argentina tiene que plantearse la generación de opinión, la generación de sentido común y cómo la gente está siendo manipulada, me parece que vos sos una voz muy interesante para que lo conversemos como lo hicimos, pero de todas maneras cerré la nota como vos quieras y perdón por suerte por otro lado. No, por favor, igual me gustó mucho. No, simplemente decir que pedirle al presidente que tenga en cuenta que hay más centrales sindicales, además de la que conduce el compañero Hugo Yaki y la que conduce DAER y ACUÑA, la CGT y la CGT también estamos nosotros, también hay otros sectores sindicales y que deberíamos lograr la unidad de todos los sectores, no de una parte, porque siempre va a haber falta de pluralidad si no hay unidad de todos los sectores. A mí me parece que cuando se habla de la unidad de los trabajadores no alcanza con la unidad de los sectores. Hay que pensar que hay que convertir esa unidad en una gran unidad de los trabajadores en cada fábrica, en cada sector de trabajo, en cada hospital, en cada lugar donde la gente, las compañeras y compañeras trabajan. Bueno, si el presidente de la Escota ayudara en eso, sería bueno que convoque a todos los sectores. Es interesante lo planteado, si me parece que es para un segundo paso de la pandemia, pero algo a tener en cuenta, te voy a seguir convocando para que nos sigamos conversando y voy a seguir rompiendo las pelotas con el tema de quién genera sentido en Argentina, quién genera opinión y sentido común en la gente todos los días. Te voy a seguir poniendo con eso, así que vamos a seguir debatiendo loco cuando puedas. Te mando un abrazo fuerte y te agradezco el tiempo, Pablo, de verdad. No, gracias a vos, Jorge, te mando un abrazo inmenso y cuídate, cuídate mucho. Chao, Chao. Estoy encerrado, estoy encerrado, sí, y a Pablo, porque sabés que soy viejo, yo tengo una discapación, soy de Arvieja, tengo una discapación, estoy en Chaco, que tenemos una circulación tan grande como en Holanda, así que estoy complicado, pero bueno, teniendo la esperanza y teniendo adelante. Por ahora, mantenete así, Jorge, querido, te mando un abrazo grande. Te quiero, Pablo, gracias por bancarme. Chao también. Chao, Chao. Chao. Chao.